Te damos la bienvenida a la grabación de nuestra defensa de trabajo final de investigación para la obtención del título de grado de la licenciatura en fonobiología. El equipo de investigación está conformado por, en la autoría, mi compañero también conectado al MIT, Gómez Yerir Román, y quien les habla, Tejerina Heredillo Fátima Vélez. En la dirección nos acompaña la profesora licenciada Cristina María Sanabria, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Cuenca de Plata. También nos acompaña como co-directora la profesora Magister Gabriela María Barcats, perteneciente a la Universidad Nacional de La Matanza y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Este trabajo, compuesto por una revisión sistemática descriptiva, una revisión documental exploratoria, se titula Extensión Universitaria en Fonoaudiología de Universidades Públicas Argentinas como expresión de la Fonoaudiología Comunitaria. La pregunta-problema quedó desarrollada de la siguiente manera. ¿Cómo se describe la expresión de la Extensión Universitaria en Universidades Nacionales Públicas Argentinas en la Fonoaudiología Comunitaria a través de publicaciones científicas y recopilación de proyectos de extensión universitaria en Fonoaudiología entre los años 2013 y 2023? Al momento de iniciar esta investigación creemos muy importante hablar sobre las motivaciones que llevaron a la realización. De esta manera podemos también mencionar la importancia para la formación profesional que tiene la Extensión Universitaria junto a la docencia y la investigación, entendiendo y comprendiendo que forma parte de los tres ejes claves de la formación académica avaladas por la Ley de Educación Superior. A su vez favorece la formación de futuros profesionales en relación a la posibilidad de responder a las demandas de la comunidad. También es un impacto social al ser la extensión universitaria una devolución de la universidad a la comunidad. Este trabajo plantea la posibilidad de conocer fortalezas y debilidades que esta rama de la formación académica presenta para generar nuevas estrategias de abordaje que puedan ofrecer respuestas a las demandas de la comunidad. Por otro lado plantea un diseño innovador que reúne las perspectivas de la formación académica a partir de la posibilidad de contestar lo teórico con lo práctico de manera sinérgica en pos de generar un nuevo conocimiento y asegurando que los conocimientos teóricos sean aplicados e enriquecidos a través de la relación directa con la comunidad. También habla de importancia de exponer la necesidad de la universidad de investigarse a sí misma, a realizar una introspección, un viaje de autodescubrimiento para poder comprender mejor su pasado, actuar en el presente y planificar su futuro. En este ciclo de renovación constante también permite conocer la transferencia existente entre la fonobiología comunitaria y la extensión universitaria y reconocer los esfuerzos colectivos de nuestra disciplina para atender a las necesidades de la comunidad. El objetivo general quedó escrito de la siguiente manera, describir la expresión de extensión universitaria en universidades nacionales públicas argentinas en la fonobiología comunitaria a través de publicaciones científicas y recopilación de documentos entre los años 2013 y 2023. De este objetivo general partieron cinco objetivos específicos, siendo el número uno, definir la extensión universitaria en fonobiología en universidades nacionales públicas argentinas. El número dos, establecer las características de la fonobiología comunitaria. Tres, identificar formas de expresión de la extensión universitaria en fonobiología de universidades nacionales públicas argentinas. El número cuatro, identificar formas de expresión de la fonobiología comunitaria en universidades nacionales públicas argentinas. Y cinco, relacionar la extensión universitaria con fonobiología comunitaria en universidades nacionales públicas argentinas. Esta investigación, como se dijo en un comienzo, está compuesto por dos tipos de revisiones, una revisión sistemática descriptiva y una revisión documental exploratoria. Partiendo de una decisión metodológica del equipo se aplicó el protocolo PICO, donde como podrán observar en pantalla, en el acrónimo nos referiremos a población, en el caso de la revisión sistemática descriptiva, a la cantidad de artículos científicos recabados. En cuanto a la revisión exploratoria documental, nos referiremos a la cantidad de proyectos de extensión universitaria en fonobiología recopilado de las universidades nacionales públicas argentinas. En ambas revisiones, la intervención va a ser en la extensión universitaria con su correlación con la fonobiología comunitaria en el contexto de Argentina en el tiempo 2013-2020. Otra decisión metodológica fue circunscribir la fonobiología a la Argentina. El principal motivo fue la diversidad, tanto a nivel de la definición como del qué hacer y los requisitos para el ejercicio de la disciplina que se presenta a lo largo del mundo. Mientras que en Argentina, desde la sanción de la Ley Nacional de Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología, tanto las titulaciones, las competencias y habilitaciones son iguales para todos los profesionales por igual, sin importar la casa de estudio de la cual haya egresado. Pero, lógicamente, los orígenes de la fonobiología en Argentina son aún inciertos. Pero autores como Elisei Aguirre, dos de los nueve autores que se aventuran a mencionar concretamente tres hitos, partiendo desde un punto de vista jurídico. El número uno, la creación de las alfa en el año 1948, pasando a reglamentarse por la Ley Nº 17.132, Arte de Curar, en el año 1967, donde se reconoce a la fonobiología como una disciplina auxiliar de la medicina y, obviamente, de la odontología también. Y, por último, la creación de la Ley Nacional 27.568 en el año 2020, que regula el ejercicio profesional de la fonobiología en todo el territorio de la República Argentina, donde ya no se acusa a la fonobiología como una disciplina auxiliar, sino que se considera una disciplina autónoma con un objeto de estudio propio. Por otro lado, la fonobiología comunitaria, según la doctora Salazar, despliega las acciones que engloban todas las posibilidades asistenciales, privilegiando cada vez más la promoción y la prevención, para optimizar la calidad de vida de la población con el estudio y diagnóstico de tanto la familia, infancia, educación, alimentación, salud, vivienda y trabajo. Y, por otro lado, también la prevención y la promoción se establecen como dos pilares fundamentales de la salud comunitaria. La premisa de la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una proclama llamada Salud para Todos, lo que implica llegar, no tan solo con asistencia, sino también con promoción y prevención a todos los habitantes del planeta. El modelo de salud integral, con enfoque familiar y comunitario, tiene su énfasis en promover estilos de vidas saludables y propiciar la acción de múltiples sectores sociales y fortalecer la responsabilidad familiar comunitaria con el propósito de cuidar y mejorar la salud. Actualmente, se cuenta con una especialidad de las cinco reconocidas por el Ministerio de Salud que se aboca completamente a este último término llamado para biología clínica integral y comunitaria. Al momento de plantear la extensión universitaria, también fue una decisión metodológica circunscribirnos a Argentina. Sin embargo, es importante reconocer los orígenes, ¿no? Cuando se empezó a usar este término. En esta investigación pudimos escribir en base a autores de Herrera, por ejemplo, recalcan y coinciden con los demás autores que en 1870 surge en Gran Bretaña la primera utilización del término Extension University a raíz de la demanda del pueblo trabajador, una demanda de conocimientos y capacitaciones a la universidad, a la academia, en la era de un desarrollo industrial mediante la Cámara de Lores. De esta manera, también podemos decir que en el caso de América Latina, los autores, tanto Tunerman, Méndez, así como otros autores, destacan el antecedente de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Córdoba de la Reforma Universitaria de 1918, donde se instauran y se reconocen las funciones docentes de investigación, docencia y extensión. Es por ello que autores como Tunerman reconocen el paradigma dinamizador, ¿no? Y en el caso del autor Méndez, se afirma que este hito signa un modelo de universidad que asume una concepción no solamente democrática, sino de autonomía crítica y creativa que considera la educación como un bien público, social y derecho fundamental. Es oportuno indicar que la Ley de Educación Superior, la 24.521, en Argentina, contempla la extensión universitaria como un concepto a través de sus artículos 28 y 29 como una función interactiva de transferencia de conocimientos y en sus artículos 44 y 73 se instaura la extensión universitaria como una función sustantiva, al igual que la docencia y la investigación. Como se dijo en un comienzo, esta investigación está compuesta por una revisión de la metodología dual que consta de una revisión sistemática descriptiva con un inicio en una población de 150 artículos que posteriormente pasó a quedar consolidado en un total de 14 artículos científicos a la muestra. Los criterios de inclusión fueron la accesibilidad, que hace referencia a la capacidad de poder acceder a esos artículos, la referencia temática al área de la salud, la circunscripción a la República Argentina como contexto de investigación y también, digamos, la pertinencia al área de la fonodología, que desarrollaron o tuvieran que ver con la fonodología en sí. Los criterios de exclusión fueron aquellos artículos no comprendidos entre el periodo 2013 y 2023 y aquellos artículos escritos en portugués también. Por otra parte, la revisión documental exploratoria, el diseño exploratorio, se obtuvo una población inicial de 72 proyectos de extensión, los cuales, en base a los criterios de idoneidad, se seleccionaron 48 proyectos de extensión universitaria en fonodología. Como criterios de idoneidad, se establecieron que los mismos proyectos deberían pertenecer a universidades públicas argentinas, a su vez, estos proyectos deberían estar documentados mediante resoluciones y hacer referencia a la extensión universitaria en fonodología. Como criterio de exclusión, se excluyeron los duplicados y las no referencias a fonodología. En el flujograma Prisma observamos, bueno, un gráfico que representa la secuencia de investigación de la revisión sistemática descriptiva. Se observaba en la utilización de descriptores exactos y descriptores libres, un total de 14, que fueron, digamos, implementados a través de estrategias ingresadas en las bases de datos de ciencias de la salud, llegando a obtener 157 resultados a la población, que al eliminar los duplicados, quedaron un total de 28, dejando 129 artículos en la totalidad, digamos, de artículos sin duplicados, para pasar a cotejarse con los criterios de elegibilidad, solidando por el final una muestra de 14 artículos. Respecto a la revisión documental exploratoria, creemos importante considerar que autores referentes, en realidad, en la metodología, como Hernández y Torres, Piovani y Valle, en el caso de Hernández y Torres, se destaca que la revisión documental exploratoria es un estudio detallado, selectivo, crítico, que integra la información en una perspectiva unitaria y de conjunto con la finalidad de examinar la bibliografía publicada y situarla en forma analítica mediante referentes conceptuales y epistemológicos. Autores también como Valle, de 1998, refieren también a la importancia del contexto social histórico específico, lo que vamos a investigar, y autores como Piovani de la importancia de las decisiones implícitas y explícitas durante el proceso de investigación. Es por ello que también, como decisión metodológica, se decidió asumir el desafío de utilizar las metodologías de las ciencias naturales en una temática de ciencias sociales, en el caso de la revisión documental exploratoria. Por esa razón, también se aplicó Prisma y la pregunta Picot. Estableciéndose que, a diferencia de la revisión sistemática descriptiva, para el primer estadio de la identificación se establece la exploración temática. Podemos observar también los círculos concéntricos donde durante el desarrollo de la investigación se hizo el reconocimiento de campo, por lo cual pudimos establecer el contexto antropológico y dentro de ello, en el caso, por ejemplo, de la universidad, la extensión universitaria dentro de un sistema universitario y sus correspondientes unidades académicas, y por el lado de la disciplina, no solamente entender el valor disciplinar y sus áreas, sino también el contexto en el cual se encuentra. De esta manera, también se decide metodológicamente circunscribir no solamente el país, sino también dentro de las universidades que presentan la propuesta académica de la licenciatura en fonobiología establecer las universidades públicas argentinas. De esta manera, como era un universo alcanzable para investigar, se determinaron cinco universidades que son las que actualmente dentro de las universidades públicas argentinas presentan la oferta académica. Las mismas serían la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de San Luis, donde hemos podido observar que la carrera pertenece a las facultades de ciencias médicas a excepción de la Universidad Nacional de La Plata, donde la propuesta académica pertenece a la Facultad de Trabajo Social. Sin embargo, estas universidades poseen una secretaría de extensión universitaria a la cual el equipo de investigación, tanto los docentes como los investigadores, nos hemos comunicado para solicitar la información y también nos encontramos agradecidos por la predisposición. De esta manera, también, a su vez, podemos discernir que, si bien la fonobiología posee cuatro áreas conocidas, como las áreas de comunicación en el lenguaje, emoticidad maxilofacial, audición, equilibrio y área de voz. Existe una quinta área, como bien decía mi compañero, que también está mencionada en la ley de ejercicio profesional, que es, en el caso de las especialidades, la fonología comunitaria, que, en este caso, podemos, como bien lo expresa el gráfico, todas tienen su expresión comunitaria. A continuación, se presenta la herramienta para la operalización de los datos, dónde traducir los resultados cualitativos en cuantitativos. Partible de ser medidos, cabe aclarar que esta herramienta se desarrolló con un tipo de respuesta cerrada, con tres categorías, una positiva, la que se observa en color verde, una negativa, para cuando la información, digamos, no esté presente, y, en base a lo observado a la muestra, se desarrolló también una tercera categoría conocida como NPI para registrar aquellas respuestas que estuvieran listas en el texto, obviamente, de una manera implícita. De esta manera, se constituyeron cinco preguntas en base a los objetivos específicos, siendo la primera, ¿se expresa la fonobiología comunitaria? ¿Se manifiesta una relación entre la fonobiología y la comunidad? ¿Se conceptualiza la extensión universitaria? ¿Se manifiesta una relación entre la extensión universitaria y la comunidad? ¿Y, por último, ¿se establece una relación entre la fonobiología comunitaria y la extensión universitaria? En el análisis de los resultados, observamos este siguiente gráfico de barras, donde, en una primera impresión, vemos unas líneas de tendencia que nos llevan a observar cómo avanzan las respuestas a lo largo del cuestionario, siendo las respuestas positivas en una línea decreciente, las respuestas de la categoría NPI en una cantidad ascendiente y las respuestas negativas se mantuvieron de una manera neutra, estable y de manera constante, lo cual nos lleva a pensar, digamos, que la especificidad de la información va creciendo a medida que el cuestionario avanza. observamos que para la pregunta número uno, si se expresa la fonobiología comunitaria, la fonobiología comunitaria, observamos un 36% de respuestas positivas y en la categoría NPI un 43%. Para la pregunta número dos, si se manifiesta la relación entre la fonobiología y la comunidad, observamos un porcentaje alto de respuestas positivas con un 64% y en menor medida respuestas negativas en un 21%. Para la pregunta número tres, si se conceptualiza la extensión universitaria, observamos que el mayor largo de respuestas son positivas con un 43% y en segundo lugar un 36% de respuesta a la categoría NPI, como se dijo activamente, donde la información está de una manera implícita. Para la pregunta número cuatro, si se manifiesta una relación entre la extensión universitaria y la comunidad, observamos que el rango de respuestas positivas de un 79% es mucho más alto para dejar un segundo lugar a la categoría NPI con un 14%. Por último, la pregunta número cinco, si se establece una relación entre la fonobiología comunitaria y la extensión universitaria, observamos que el mayor rango de respuestas son de la categoría NPI con un 64% para dejarlo en segundo lugar con respuestas negativas a la categoría negativa de respuestas en un 29%, indicando que un 29% de las respuestas son ausentes. Es por ello que a nivel general, los autores de los artículos científicos expresan de manera positiva un 45,7%, de manera negativa un 20% y un NPI de un 34,3%. Al observar este gráfico observamos la distribución de artículos por año, observando un pico de publicaciones de artículos en el año 2022 con un total de cinco artículos publicados y observamos un valle en el año 2020 lo cual puede interpretarse con la o puede tener una correlación con la incidencia de la pandemia por SARS-CoV-19 y también observamos una línea de tendencia de manera ascendente lo cual nos lleva a pensar que la producción científica en esta área temática está en incremento y va a ir desarrollándose conforme pasa el tiempo. En cuanto a la revisión documental exploratoria de los proyectos de extensión en fonobiología podemos observar que para la primera pregunta si se expresa la fonobiología comunitaria de manera explícita un 71% lo afirman que existe un NPI de un 23% y una minoría negativa de un 6%. Para la segunda pregunta si se manifiesta una relación entre la fonobiología y la comunidad también podemos observar que de manera positiva explícita un 79% un NPI de 17% y de manera negativa un 4%. Para la tercera pregunta si se conceptualiza a la extensión universitaria nos encontramos con que existe un NPI de un 92% también cabe interpretar que los proyectos de extensión se conceptualiza la extensión universitaria de manera implícita en el texto y de manera afirmativa explícita un 6% y negativa 2%. Para la cuarta pregunta se manifiesta una relación entre la extensión universitaria y la comunidad de manera de manera afirmativa un 83% un NPI de un 15% y de manera negativa un 2%. Para la última pregunta se establece una relación entre la fonobiología comunitaria y la extensión nos encontramos con un NPI más marcado y un 83% explícitas afirmativas del 10% y negativas del 10%. Podemos observar también las líneas de tendencia donde podemos también notar un entrecruzamiento a medida que las preguntas se vuelven cada vez más vinculares entre la fonobiología comunitaria y la extensión. En relación a la revisión documental exploratoria observamos en este gráfico la distribución de proyectos por universidades la cantidad de proyectos que presentó cada universidad en este periodo de tiempo siendo principalmente la Universidad Nacional de San Luis con un 43.8% la universidad que mayor proyectos en relación a estas áreas temáticas a presentar. En un segundo lugar se encuentra la Universidad Nacional de Córdoba con un 27.5% y en tercer lugar sería la Universidad Nacional de Rosario con un 18.8% de proyectos presentados desde la totalidad de proyectos recabados. Cuando nos referimos a universidades nacionales públicas argentinas también estamos refiriéndonos a las universidades de La Plata y de Buenos Aires solamente que al momento de trabajar con la muestra por cuestiones administrativas y de culturas también intrauniversitarias no se llegó a con los tiempos tan incluidas esto no es algo excluyente. El presente gráfico representa la distribución de proyectos por universidades por año siendo la Universidad Nacional de San Luis la línea amarilla la Universidad Nacional de Rosario la roja y la Universidad Nacional de Córdoba la verde. Podemos observar que en el caso de la Universidad Nacional de San Luis tenemos dos picos uno en 2019 y uno en 2022 ambos picos con una cantidad máxima de seis proyectos presentados a su vez la Universidad Nacional de Rosario presenta el pico más alto en 2022 con cuatro proyectos de extensión y de manera correlativa en el 2021 tres proyectos de extensión la Universidad Nacional de Córdoba presenta el pico más alto y también la mayor cantidad de proyectos presentados por año en 2019 con un total de ocho proyectos de extensión también podemos observar que las líneas de tendencia son crecientes por lo cual podemos inferir que esto sigue también en desarrollo en este gráfico observamos la distribución de los proyectos a lo largo del tiempo considerando toda la cantidad de proyectos encontrados o recabados y vemos que se encuentra dos picos principalmente uno en el año 2019 con 14 proyectos realizados y un segundo pico en 2022 con 13 proyectos también podemos observar una lindencia creciente es decir que como decíamos anteriormente esto podemos inferir que es un continuará en el desarrollo de los proyectos también podemos observar y podemos también destacar que si bien hubo políticas en cuanto al apoyo a las actividades extensionistas durante el 2016 y el 2017 podemos observar los esfuerzos colectivos como hacíamos un principio para la realización de estos proyectos por parte de las universidades las unidades académicas en cuanto al resultado integral es decir como se vinculan los artículos y los proyectos de extensión podemos observar mayor participación en cuanto a la cantidad de proyectos extensionistas realizados que la cantidad de publicaciones referidos a los proyectos de extensión es más podemos nosotros mencionar que varios autores de la revisión de la revisión de la revisión de la importancia de las publicaciones de resultados integrales observamos que para la pregunta número uno o sea la sumatoria de los datos recabados en la revisión sistemática descriptiva la revisión documental exploratoria observamos que para la pregunta número uno es de si se expresa la fonobiología comunitaria observamos que el mayor rango de respuestas son positivas con un 62.9% seguido por un 27.4% de la categoría NPI con información implícita y por último un 9.7% de respuestas negativas para la segunda pregunta si se manifiesta una relación entre la fonobiología y la comunidad observamos un 75.8% de respuestas positivas seguido por un NPI de 16.1% y un 8.1% de la categoría de respuestas negativas en tercer lugar mientras si se conceptualiza la extensión universitaria observamos que el mayor rango de respuestas son de la categoría NPI información implícita con un 79% seguido por un 14.5% con información explícita de la categoría sí y por último un 6.5% de respuestas negativas con ausencia de información para responder esta respuesta En cuanto a la cuarta pregunta si se manifiesta una relación entre la extensión universitaria y la comunidad nos encontramos con que tanto autores como docentes que ejecutan la extensión universitaria lo refieren de manera afirmativa en un 82.3% existe también un NPI de un 14.5% y de manera negativa un 3.2% para la pregunta número 5 si se establece una relación entre la fonobiología comunitaria y la extensión universitaria nos encontramos que de manera implícita un NPI de un 79% de manera explícita un sí afirmativo de 9.7% y de manera negativa 11.3% entonces la extensión universitaria es una forma de expresión de la fonobiología comunitaria en base a esto los resultados nos dan a pensar y a observar que de manera afirmativa y explícita sí en un 62.9% de manera implícita que se entiende en el contexto un 27.4% y de manera negativa 9.7% al momento de realizar la discusión premisa para poder realizarlo lo pensamos analogando digamos lo que es el término extensión universitaria y fonobiología comunitaria con un gráfico de doble hélice la cadena de ADN siendo dos puntos de un mismo objeto que confluyen para la obtención de un eje central en este caso la extensión universitaria es el medio por el cual la fonobiología comunitaria se sirve para poder aportar a la comunidad poder satisfacer las necesidades que esta misma demanda por otro lado la fonobiología comunitaria para la extensión universitaria es la herramienta que utiliza para poder llegar a este fin y la extensión universitaria si perdón la fonobiología comunitaria se sirve de la extensión universitaria a través digamos de poder obtener un acercamiento al campo todo confluye digamos con un resultado final de la extensión universitaria y la fonobiología comunitaria en el saber estudiantil para poder desarrollar y poder tener una educación de calidad con profesionales aptos para responder a las demandas de la comunidad para hablar de la discusión nosotros hacemos referencia también como decisión metodológica y también orientados por nuestra codirectora y directora por la teoría fundamentada donde se plantea que el posicionamiento del investigador no es a descubrir una teoría sino es justamente la invitación a impregnarnos de lo que vamos a conocer y entenderlo a partir de quienes lo realizan de quienes están en el campo ese es el valor que tiene la teoría fundamentada donde hemos ido construyendo tejiendo y aprendiendo también este diálogo entre la teoría y la práctica entre los proyectos de extensión y las publicaciones referidas la teoría a los proyectos de extensión por lo tanto la presente investigación responde como bien decíamos a un objetivo general el cual consistió en describir como la extensión universitaria de las universidades públicas argentinas expresa la escenografía comunitaria a través de publicaciones y proyectos entre los años 2013 y 2023 por esa razón en este cuadro se muestra tanto los objetivos específicos como también los autores que refieren a estos objetivos específicos del marco teórico y como se tradujo a la herramienta para recabar los datos por esa razón al momento de llegar a este punto de investigación hemos notado que conceptualiza la extensión universitaria en fonobiología de universidades nacionales públicas argentinas en palabras por ejemplo de autores como Villa Real como un enfoque teórico práctico específico de la fonobiología abocado a la promoción y la prevención y atención de los sujetos en su contexto en relación a ello la revisión sistemática descriptiva confirma esta expresión de manera explícita en un 36% y autores como Campra sostienen que son prácticas pre-profesionales en un contexto real ya que ponen a prueba tanto los conocimientos adquiridos y permite revitalizar la teoría pensar el proceso de enseñanza aprendizaje a partir no solamente de en papel el doctor decía no reducirnos a los casos clínicos en papel que nos lleva a una mirada fragmentada en lo relativo a la revisión documental exploratoria se observa que de manera implícita un 92% de las resoluciones documentadas confirman esta teoría mientras que un 6% lo refiere de manera explícita y se considera oportuno también aclarar que las resoluciones documentadas conciben su existencia dentro del marco de la extensión universitaria por lo que es comprensible la no necesidad de autodefinirse de una manera explícita de esta manera se define la fonobiología comunitaria en palabras de Iturralde como el eje que sostiene la formación del perfil social comunitario y el vínculo entre los futuros licenciados en fonobiología y la comunidad donde se desarrolla su quehacer profesional en lo referido a esto la revisión sistemática descriptiva se puede observar un 36% de los artículos científicos explicita la expresión de la fonobiología comunitaria mientras que un 43% de los mismos se logra interpretar implícitamente las autoras Ostolasa y Stefanelli refieren que la escuela de fonobiología lleva adelante actividades y tareas extensionistas a partir de instancias de curricularización detalladas en el plan de estudio de la carrera licenciatura en fonobiología y aquellas no curricularización que se dan a conocer a partir de las resoluciones de proyectos de extensión dependientes de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas en este caso puntualmente de la Universidad Nacional de Rosario estas llevan a la escuela a una constante retroalimentación y transformación con y por la sociedad también se observa que el vínculo entre la fonobiología y la comunidad se expresa explícitamente en un 64% e implícitamente en un 14% de los proyectos de extensión universitaria en fonobiología En concordancia a esto o sea con esta relación fonobiología comunidad autores como Rivadero y Godoy proponen que la práctica investigativa interesada en problemáticas humanas exige salir hacia el territorio mucho más antes incluso de hacer el trabajo de campo para el desarrollo de investigaciones que requieren la participación de personas como sujetos de investigación una actividad crucial es el contacto con las instituciones que nuclean la vida social de quienes también pretendemos invitar a participar Sumado a esto en un sentido pragmático se sostiene que el licenciado en fonobiología precisa saber no solo sobre la organización sanitaria y los niveles de atención para poder ejercer de forma eficiente su trabajo en el sector de la salud pública sino que también las implicancias sociales de las decisiones políticas en materia de salud esta perspectiva amplía la mirada de la atención cerrada en consultorio que intenta remediar una demanda puntual o reduce a su patología al paciente que consulta es necesario conocer las necesidades de la población a cargo autores como Campras y Saías hay que reconocer las necesidades de la población a cargo como sujeto activo para implicarse en el cuidado de su salud en concordancia con lo propuesto anteriormente lo que dijo mi compañera la revisión documental exploratoria da cuenta que las resoluciones de los proyectos de extensión universitaria en fonobiología recopilado expresan en un 71% que sí a este sustento teórico mientras que un 23% lo expresa de manera implícita identificar formas de expresión de la extensión universitaria en fonobiología de universidades nacionales públicas argentinas sostiene y acá tenemos muy presente a un autor Marín del 2017 que refiere que la extensión universitaria en Argentina crea no solamente en el estudiante sino en cada autoridad docente investigador y extensionista perteneciente a una universidad nacional pública argentina una responsabilidad social para con el resto de la comunidad es por ello que este autor decía que debe ser entendida como una herramienta de gestión que está lejos de constituirse en una iniciativa filantrópica y agrega que la función de la extensión no es solamente aliviar los males de la sociedad sino la de proponer transformar realidades no satisfactorias y que para cumplir con tal fin debe plasmarse en acciones programadas planificadas con objetivos y resultados esperados que deben ser monitoreados y evaluados al final de cada proyecto a su vez en la revisión sistemática descriptiva para autores como Gandolfo desde su perspectiva refiere que la extensión universitaria se basa en la intervención directa de las universidades en procesos sociales culturales productivos y medioambientales a través de organizaciones como extensión rápidamente dicho u otros equivalentes como por ejemplo la transferencia vinculación interacción proyección responsabilidad social gestión cultural y el desarrollo local es por ello que la extensión es la resultante de la interacción entre la sociedad con sus múltiples expresiones y demandas para el diagnóstico y la solución de los problemas concretos y las universidades con sus formas de producción de conocimiento y las nuevas maneras de organizarlos distribuye e intercambia diversos escenarios de equipamiento social en este punto podemos observar que en el 92% de las resoluciones documentadas no se expresa la extensión universitaria de manera explícita pero es factible que el hecho de que haya proyecto de extensión universitaria en fonodiología sea una forma de expresión de la extensión universitaria en fonodiología de las universidades nacionales públicas argentinas para identificar formas de expresión de la fonodiología comunitaria en universidades nacionales públicas argentinas observamos que a través de la página de la universidad nacional de la plata en el texto de la fundamentación de la cátedra prevención y promoción en audiología dictada por la doctora Estela Salazar remite que la fonodiología comunitaria lleva a cabo acciones que abarcan todas las posibilidades asistenciales privilegiando cada vez más la promoción y la prevención para optimizar la calidad de vida de la población con el estudio y diagnóstico de familia infancia educación alimentación salud vivienda y trabajo en los datos también sumando lo que dice mi compañero la revisión sistemática documental se observó que autores comprendo el impacto sostienen que se está trabajando mucho en investigación y en extensión pero que también sería interesante poder aprender más conceptos con respecto al rol de la fonodiología en el campo social en concordancia también con otro autor Damiani del 2023 un poquito más reciente refiere que los contenidos curriculares de la licenciatura en fonobiología deben estar relacionados con todo el proceso salud de enfermedad del ciudadano la familia la comunidad integrados a la realidad epidemiológica y profesional propiciando la integralidad de las acciones de atención englobando contenidos provenientes de diferentes ciencias básicas bueno relacionar la extensión universitaria con fonobiología comunitaria en universidades nacionales públicas argentinas observamos también que el promover la práctica fonobiológica en el marco de las estrategias de atención primaria de salud y sus componentes esenciales que son la interdisciplinariedad intersectorialidad interculturalidad las adecuaciones tecnológicas la participación social deben fundamentarse la mirada y el abordaje integral de las problemáticas de salud en su inclusión en la red integrada de ciudadanos progresivos en la articulación y coordinación entre los niveles de atención y en el abordaje comunitario situado ejerciendo su práctica desde el paradigma de la complejidad del sistema de salud con la capacidad de producir conocimientos referidos a la comunicación humana en el marco de las características y necesidades sociosanitarias de la población autores como Stolasa y Stefanelli exponen que se observa que la fonobiología brinda estrategias de prevención y promoción a la comunidad de acuerdo a las demandas del medio en el cual se encuentre y también se puede observar que la investigación en fonobiología es el pie para detectar las necesidades de la comunidad e idear proyectos que respondan a estas demandas como también han mencionado autores como Rivadero y Godoy por último por último este proceso se observa las resoluciones de proyectos de extensión universitaria en fonobiología que un 83% refiere de manera implícita la relación entre la fonobiología comunitaria y la extensión universitaria lo cual puede referir a la necesidad de documentar en mayor medida estas experiencias reconociendo esta relación como algo inherente a su vez es fundamental reflexionar en consonancia también con autores como Isaia y Campra reflexionar sobre cómo las prácticas fonobiológicas pueden generar y fortalecer vínculos que legitimen logros significativos en el ámbito comunitario esto permite alcanzar un enfoque más efectivo tanto en la calidad como en la cantidad de personas impactadas tal enfoque nos ayudará a empoderar a las comunidades para que identifiquen y construyan sus propios estándares de comunicación saludable para ver estos objetivos es crucial aprender a cuidar a la comunidad desde adentro basándonos en un conocimiento profundo y auténtico del contexto en el que operamos esto implica que el trabajo de licenciado en fonobiología debe estar comprometido con la población con el fin de acompañar mejorar y promover la salud comunicativa en esta investigación dual nos permite reflejar la vinculación entre lo teórico y lo práctico equivalente a poder observar las dos caras de la misma moneda reconociendo que aunque sean diferentes son partes de un mismo objeto de un mismo todo se evidencia la importancia del registro explícito investigación y documentación de esos proyectos extensionistas en fonobiología en las universidades nacionales públicas de la Argentina también en relación a la revisión sistemática descriptiva los resultados arrojaron que la fonobiología comunitaria se expresa a través de la extensión universitaria de las universidades públicas argentinas por tener como punto en común un accionar sobre la comunidad por otro lado la revisión documental exploratoria confirma la hipótesis que profesa la regulación de expresión por parte de la fonobiología comunitaria a través de la extensión universitaria en las universidades nacionales públicas argentinas de esta manera ambas revisiones la revisión sistemática descriptiva como la revisión documental exploratoria en palabras de varios autores explicita la importancia de la participación de los alumnos en las propuestas de extensión universitaria en salud porque además de aportar a su formación profesional les permite contribuir al primer y segundo nivel de atención en salud con vinculación comunitaria muchas gracias gracias